No es una sombra sobre el desierto. Estamos caminando sobre el lecho del lago Colhuehuapi, en la provincia del Chubut. Caminata triste. Esto es lo que queda. O, por lo menos, lo que se puede apreciar en este sector del magnífico lago Colhuehuapi, que en los últimos años ha sufrido el lamentable proceso de desertización, cambio climático y seguramente algún problema de manejo humano también. Que escapa a mi conocimiento, pero lo presumo. Un desierto. Un desierto que realmente nos apena muchísimo verlo así, de esta manera. Lago Colhuehuapi, o lo que queda de la provincia del Chubut, Patagonia Argentina. Hasta pronto.